No tenéis a los típicos amigos o a los típicos familiares o si sois youtubers, a los típicos seguidores y suscriptores que siempre os están recomendando una serie en todos los comentarios, día a día. Tienes que ver esta serie, te va a cambiar la vida, va a cambiar tu vida, es una serie espectacular. Bueno, a día de hoy es verdad que ya en la hemeroteca de series tenemos muchísimas series por ver y muchísimas series top, ¿no? Los Soprano, Breaking Bad, Juego de Tronos, Vickies, bueno, podría hacer una larga de todas las series que ya tenemos que son prácticamente obras maestras e hitos y como yo he dicho muchas veces, estamos viviendo la época dorada de la serie. Si es que nos falta tiempo para ver tanta serie y encima si sois amantes de las series en general y también veis series anime, joder, no da tiempo y es que hay tantas series también tan largas que prácticamente nos falta tiempo para verlas. Pero, con Hijos de la Anarquía me pasó esto, muchísimos suscriptores, familiares míos cercanos, amigos míos íntimos me lo decían, me decían, Sito, tienes que ver Hijos de la Anarquía. Y lo que me llamó mucho la atención fue que no me decían de que iba la serie, no es como Vikings o que te pueden decir, bueno, va de vikingos, de cómo se expandieron los vikingos o si te dicen Juego de Tronos pues te dicen, bueno, pues va de familias, un mundo ficticio, fantástico, de dragones, etcétera, de varias familias. No, digamos que te explican un poco la sinopsis de ciertas series para saber tú lo que vas a ver. Pero con Hijos de la Anarquía lo que me resulta bastante peculiar y gracioso es que todos me dicen, míratela, míratela. O sea, no conseguí que ninguna persona me explicase de que iba la serie porque me decía simplemente, míratela, disfrútala porque es una serie compleja, es una serie muy única, muy diferente, muy original, con una esencia y una personalidad nunca visto hasta la fecha, como mucho, pues el típico amigo, ¿no? Si le insistía mucho me decía, bueno, va de un grupo de moteros que se van metiendo en líos, va de personajes e historias, de, bueno, pues controlan un territorio y van sucediendo. Pero yo, sinceramente, esta serie nunca me llamaba la atención porque a mí el tema de que sean un grupo de moteros y eso a mí no me gusta. A mí las motos generalmente no me gustan, no me convencen y a mí que fuese un grupo de moteros y todo ese percal no me llamaba la atención, no, 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 no me decía de verla. Pero un día dije, voy a ver esta serie, voy a empezar a verla, joder, que la tengo aquí en Netflix, voy a empezar a verla, ¿por qué no? Toda la gente me ha hablado de ella, soy amante y soy cinéfilo, amo el cine, amo las series y encima subo a mi canal críticas de series, etc. Me puse el primer episodio y me pareció y me enganchó, muy interesante y a lo tonto, en una o dos semanas me he visto prácticamente ya dos temporadas y puedo decir que es tremenda, hijos de la anarquía. Me está pareciendo una serie brutal, una serie tremenda con un desarrollo de personajes tan bien conseguido y tan bien explicado argumentalmente que simplemente estoy disfrutando, creo que una de mis series posiblemente favoritas, aún me quedan muchísimas temporadas, lo sé, simplemente quería traeros mis impresiones de esta serie y voy a seguir hablando, por supuesto. La particularidad y la cosa que más me ha gustado de esta serie, que mucha gente a lo mejor no lo sabe ni aún viéndola o simplemente no se ha fijado en este detalle, es un detalle bastante freaky, es un detalle que es lo que me ha enamorado de la serie, a mí realmente lo que la serie le hace tan buena es la actuación de actores, los actores todos están increíbles, todos, o sea, es digno de premios, de hecho, la única que ha ganado premios es la personaje de Gema, que ganó un globo de oro, pero en general los actores están impresionantes e impecables. Luego, el argumento y el desarrollo de los personajes y del argumento también me parece increíble, la actuación de Jax, el personaje de Jax, que es el protagonista, el vicepresidente, que al fin y al cabo la historia gira en torno a él, pero realmente no es el protagonista protagonista, ¿no? Porque la serie va a repartir, digamos que la serie está muy bien repartida a nivel de personajes y vamos conociéndolos a todos, pero bueno, sí, el protagonista es Jax, pero no se come la pantalla él en todo momento, sino es en general hijos de la anarquía, hasta donde yo he visto, luego me imagino que a lo largo que vayan pasando las temporadas, Jax va a ser una pieza meramente importante, ¿no? Y va a ser el protagonista de verdad. De momento estamos conociendo como el inicio y el cambio que quiere hacer Jax dentro de la banda, ¿no? Pero a lo que iba, básicamente tranquilos, porque este vídeo, que no lo he avisado, no va a tener ningún tipo de spoiler, simplemente es para la gente que no ha visto esta serie recomendaros esta pedazo de serie, y por supuesto para la gente que la ha visto, pues, que me gustaría saber qué opináis. Pero a lo que íbamos, que el plato fuerte de esta serie es que Hijos de la Anarquía trata sobre un grupo de moteros, ¿vale? Que es una banda, que se llama Hijos de la Anarquía, con ese símbolo, que son un grupo de personas que están lideradas por un presidente, hay una jerarquía dentro de ese grupo, cada uno dentro de ese grupo tiene una personalidad, una forma de ser, etc. Pero, bueno, pues por A o por B esta banda está haciendo actos ilegales para conseguir dinero económico, cosa que el padre de Jax, que era el líder de la banda pero falleció en un accidente, no quería en su futuro para esta banda. Pero lo que me está gustando de la serie es que son un grupo de Hijos de Puta, o sea, son un grupo de mala gente, en muchos de los aspectos, muchos de estos personajes han hecho maldades atroces, han hecho cosas que, bueno, hay una escena que me resulta muy graciosa, no me acuerdo cómo se llama este personaje ahora, ese personaje que es la mano derecha del líder, que hay una escena que dice, yo, yo me follé un cadáver, yo me tiré una muerta, y bueno, su chochito húmedo, no sé qué, o sea, que hay ciertos comentarios dentro de la banda de ciertos personajes que dicen, hostia, este tío ha hecho una cosa tan perturbadora, como si fuera un asesino, como si fuera un... Porque son delincuentes, al fin y al cabo, hacen ilegalidad. Entonces, lo que me gusta de la serie es que la serie te intenta pintar un grupo de moteros que son realmente gente mala, gente que hace ilegalidades, gente que tiene comprada a la policía de Charmin en California, porque esta serie gira en torno a Charmin, y por el otro lado, el director te los enfoca como que son personas, como que tienen sentimientos, como que tienen familia, que es cierto, ¿no? Todas las personas tenemos familia, hasta el asesino más asesino o la persona más malvada puede llorar, pero es lo que me gusta de la serie, que el director sabe taparte de una forma muy sentimental, porque a pesar de que ciertos personajes hagan actos malvados, te llega tanto el personaje, y está tan bien explicado y detallado, que puedes llegar a empatizar con él, y puedes llegar a entender que haya matado a una persona, o simplemente que llore. Y eso es lo que me hace que esta serie sea tan buena, que el director te enfoca también a los personajes, a pesar de que sean gente mala, que en ciertos momentos de la serie veremos cómo amenazan a personas, cómo putean a personas, cómo incluso cometen asesinatos, no voy a hacer spoiler, ¿vale? Pero cómo cometen asesinatos de alta gravedad, pero de una alta gravedad que no os imagináis, y a pesar de eso, ellos siguen, la vida sigue y todo para adelante, ¿no? Pero claro, cuando es al revés, cuando les pasa a ellos algo dentro de la banda grave, es como el fin del mundo, y es cuando el director te saca la otra cara de la moneda de, ah, no, ahora tienes que empatizar, entre comillas, con los hijos de anarquía, que son como el enemigo, porque al fin y al cabo, no es que sea el enemigo, es que son putos delincuentes, es que son gente mala, en muchos de los aspectos, y por otro lado son gente buena. Y es lo que me gusta de la serie, que no te enfoca el director una cara de la moneda, sino te enfoca las dos caras de la moneda, y me está pareciendo eso, creo que es la magia de esta serie. Es la maldita magia de esta serie, no penséis que aquí las motos no van a ser los protagonistas, o sea, las motos son simplemente imagen audiovisual e imagen de la serie, las motos aquí no tienen nada que ver, porque claro, tú le hablas a alguien de esta serie, hijos de anarquía, un grupo de moteros, y se piensa que de las series de motos o que sea. No, aquí no tienen nada que ver las motos, las motos simplemente son imagen, marketing, y simplemente porque son un grupo de moteros. Esta serie trata de personajes, esta serie trata de cómo la banda va a poder apañárselas para, digamos, tener a Charmin, dentro de lo que cabe, tener a Charmin controlada, poder ganar dinero, poder seguir aumentando la banda, digamos que sea una banda de moteros, que sean una banda de hijos de anarquía, reconocerles, respetados, y por supuesto, con una buena organización. Y bueno, pues dentro de esa banda vamos a ver luchas entre incluso propia familia, vamos a tener discusiones familiares, vamos a tener discusiones entre grupos de moteros, vamos a ver escenas en las que ellos mismos van a pegarse, van a pelearse entre ellos, pero violencia bastante gorda, o sea, peleas bastante gordas, y ya os digo, me parece increíble la serie. Por el otro lado, analizándola en diferentes aspectos, la banda sonora increíble, las canciones que usan, canciones que estáis escuchando de fondo, canciones muy americanas, muy estadounidense, muy de grupo de motero, los finales de todos los capítulos, y hay algunos finales de capítulos que son increíbles, que se me ponía la puta piel de gallina. Me parecía simplemente espectacular ciertos finales de la serie que te dejaba con ganas de más. Es una serie adictiva, la dirección de montaje es increíble, el sonido está muy bien usado, la violencia está en su medida justa y necesaria. Me está encantando. O sea, yo del 1 al 10 de momento le haría casi un 9 prácticamente. Me han dicho ciertas personas que en determinados momentos de ciertas temporadas va a haber mucho relleno y van a ser lentas, pero hasta donde yo sé, que me ha acabado ya las dos primeras temporadas, me está pareciendo tremendo. Y de verdad, como cinéfilo y como yo que tengo un canal de cine, quería transmitiros esto para la gente que no la esté viendo, que la veáis, que leéis una oportunidad, porque va a ser de lo mejor. Y encima, Jax, el personaje protagonista, como digo, que es increíble. Es increíble la actuación de este actor, es increíble lo bien logrado que están los personajes y es increíble esta serie, lo que me ha sorprendido y lo que no me esperaba de ella, de verdad. No me esperaba para nada que me gustase tanto. Y aparte, es lo que os digo, la magia, la empatización con los personajes, el cariño que les vais a coger a pesar de que hagan cosas malas. Eso para mí es la magia de la serie. Así que sin más, cuando me la termine entera, sí que haré un vídeo con spoilers dando mi opinión, mi nota final y mi análisis. Simplemente quería transmitir a mi gente de mi canal de cine que esta serie me está pareciendo tremenda, que si tenéis Netflix la podéis ver, que está entera en las temporadas y que, bueno, pues en menos de un mes, me imagino, me la terminaré. Así que sin más, si habéis visto la serie, decidme qué os pareció. No me hagáis ningún tipo de spoiler, os pido, por favor. Y de verdad, yo voy a seguir disfrutando de esta pedazo de serie que me ha puesto más de una escena a la piel de gallina y he llegado incluso a emocionarme y llorar con ciertos personajes. Creo que es una de las mejores series que he visto jamás en la historia de la televisión a nivel de desarrollo de personajes y personajes. Y eso para mí es ya un hito y un logro. Como digo, me quedan muchas temporadas, así que no quiero alzar, digamos, el, oh, va a ser la mejor serie, porque luego puede dar un bajón y puede no gustarnos ciertas cosas, ¿no? Así que no alcemos y cantemos victoria sin terminar una serie, pero de momento me está pareciendo tremenda. Un abrazo. Si sois nuevos, os invito a que os suscribáis a este canal. Redes sociales, abajo en la descripción. Un abrazo y hasta la próxima familia de Cinefila. ¡Chau, chau!